Una tarde como hoy, pero de 1879, el joven cubano deportado José Martí disfrutaba de sus últimas horas en Santander en familia, en casa de su madrina, doña Marcelina Aguirre, en los arcos de Botín, en el número 21 de la actual Plaza Pobón, al habersele otorgado el salvoconducto para el que pudiera viajar a Madrid tras los días del paso por la cárcel de Santa María Egipciaca. Igualmente, en estas fechas, en 1891, aparece publicado en Nueva York el libro Versos Sencillos de José Martí. ¿Qué puede considerarse la obra de plenitud? Esta obra, los versos sencillos, pueden considerarse la obra de plenitud de su autor. El poeta ya tiene 38 años y una vasta experiencia, no solo en el campo intelectual, sino también en la lucha emancipadora de Cuba. Es, por tanto, un inmenso placer que conmemoremos estos dos importantes hitos de la historia. Por segunda vez en esta ciudad, el paso de José Martí por Santander en 1879. Y por primera vez los 130 años de la publicación en Nueva York, en 1891, de sus versos sencillos que tantos buenos recuerdos y mensajes encierran. Nos honran con su presencia en la mesa que preside este acto la señora directora general de Administración Local, Acción Exterior y Casas de Cantabria del Gobierno de Cantabria, doña María Rosa Valdés Cuidobro. El señor presidente de la Sociedad Montañesa de Beneficencia de La Habana, Cuba, don Andrés Liaño Castelo. El señor director de la edición crítica de las obras completas de José Martí y del Centro de Estudios Martianos del Ministerio de Cultura de Cuba, el académico doctor Pedro Pablo Rodríguez López, quien nos traerá hoy todos sus conocimientos sobre el apóstol. Sin más, damos la palabra a la directora general de Administración Local y Acción Exterior y Casas de Cantabria del Gobierno de Cantabria, doña María Rosa Valdés Cuidobro. Quiero, en primer lugar, enviar un saludo cordial y afectuoso de la consejera de Presidencia, Justicia, Interior y Acción Exterior, que es Paula Fernández, que precisamente ahora está en una videoconferencia en Estrasburgo con motivo de los actos de la conferencia sobre el futuro de Europa. Les manda un saludo muy especial. Y quiero también, por supuesto, agradecer a la Sociedad Montañesa de Beneficencia, al Centro de Estudios Martianos y a Jorge esta amable invitación para poder compartir con ustedes estos actos de esta tarde. Les decía que parece que no ha pasado el tiempo, pero lo cierto es que ya han transcurrido dos años desde que tuve el honor de participar en la conmemoración del 140 aniversario de la llegada de José Martí a Santander, también por la amable invitación de la Sociedad Montañesa de Beneficencia de La Habana. Y este comienzo de vuelta a la normalidad, tras los momentos más duros de la pandemia en la que todavía estamos inmersos, nos permite retomar el conocimiento y el estudio de la figura de José Martí, nuestro insigne revolucionario, con un sencillo acto conmemorativo, en esta ocasión para reflexionar acerca de los versos sencillos escritos por José Martí en plena etapa de madurez personal e intelectual. Poemas de indudable belleza y perfección desde el punto de vista literario y, sin duda, alguna directamente ligados a su yo más íntimo, desde las honduras de su ser, decía Gabriela Mistral. Versos que dedicó a sus dos amigos Manuel Mercado, de México, y Enrique Estrázulas, de Uruguay. Versos en los que refleja su sentir más hondo. Mis amigos saben cómo se me salieron estos versos del corazón. Fue aquel invierno de angustia en que, por ignorancia, por fe fanática o por miedo o por cortesía, se reunieron en Washington, bajo el águila temible, los pueblos hispanoamericanos. Estoy citando a Martí. De esta manera, evidentemente literaria, Martí describe en 1891, en el prólogo de sus versos y desde su publicación en Nueva York, lo que significa para él esta obra literaria, definida por su sencillez y con rasgos eminentemente biográficos. Como hombre de su tiempo, no hace sino reflejar en su obra el momento y el contexto que le tocó vivir. Una etapa de la historia convulsa, de crisis moral y de valores, sobre la que dejó su especial impronta a través de su pensamiento y su personal ética martiana. Ese humanismo naturalista sustentado en las relaciones del hombre con su entorno y en la fuerza del amor como instrumento para la acción y transformación de la sociedad. Y con ello nos ha proporcionado un y sin igual autorretrato lírico. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y, antes de morir, me quiero echar mis versos del alma. Yo que vivo, aunque me he muerto, soy un gran descubridor, porque he descubierto la medicina del amor. Reflejan estas y otras estrofas de su poemario, desde la simplicidad y la profundidad, las distintas personalidades que acoge su vida. El poeta, el revolucionario, el patriota, el luchador incansable que alienta el combate contra las distintas formas de tiranía, la tiranía política, la intelectual, la moral. Versos que reflejan también una vida de dualidad, ejemplos de fuerzas contrarias, su necesidad vital de entrega a causas dirigidas a lograr el bienestar colectivo, mientras personalmente padecía la íntima infelicidad por el desastre de su hogar, la separación de su hijo o la preocupación y angustia que causaba a sus padres, lo que le generaba una importante responsabilidad. Horror y júbilo, vida y muerte, felicidad y angustia, lo ruin y lo sublime, dualidades, polos antagónicos en la cosmogonía martiana que se reflejan a lo largo de toda su obra escrita. Una exquisita sensibilidad que no pudo lograr sin sufrimiento, ese sufrimiento que bien vale soportar si deviene en una vida útil al servicio de los demás, siempre en beneficio de su país, de los oprimidos. Con los pobres de la tierra quiero yo mi muerte echar, manteniendo siempre esa visión revolucionaria o militante comprometida con los sectores populares. Una vez más, como tuve ya la oportunidad de manifestar hace dos años en este mismo foro, reluce en la obra del poeta revolucionario la lucha por los ideales y el respeto por el otro, por el distinto, por el diferente. Y esa filosofía de entrega e inmolación para el bien de los demás, esencia de la ética martiana sobre la que una vez más tenemos la oportunidad de reflexionar en un contexto muy diferente al que le tocó vivir a Martí, pero curiosamente no tan lejano en lo relativo a los sentimientos humanos, a la realidad moral y política de nuestro tiempo. Como a mí me advierte el conferenciante en sus reflexiones sobre la obra de Martí, estamos ante una de las más graves crisis morales que ha atravesado el ser humano. El consumo y el mercado dictan la pauta, la cosificación de las personas hace de la ética algo obsoleto. Solidaridad, dignidad, decoro, justicia han sido echados por la borda en buena parte del mundo. Esta pandemia que estamos sufriendo y las consecuencias de la misma, aunque parezca mentira, plantean aún hoy las mismas reflexiones de todos los tiempos. La relación del hombre con el medio ambiente, el valor de la familia, la amistad, la fuerza transformadora del amor, la lucha ideológica, el patriotismo, la lucha entre el bien y el mal, la ética y la moral. Y con nosotros, en plena vigencia, la belleza, la musicalidad, la sencillez de las cuartetas de Martí, para recordarnos la necesidad de proteger la armonía a los demás, la entrega a los demás y, especialmente, a los más desheredados de la tierra, así como la felicidad de una vida dedicada a ser útiles a los demás, para alcanzar, como decía, el bienestar colectivo y lograr la auténtica liberación de los pueblos y la preservación de su autenticidad. Yo sé de un pesar profundo, entre las penas sin nombres, la esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. La época de Martí necesitaba un hombre de gran carisma y liderazgo, de profundas convicciones éticas y morales, y su país lo tuvo sin ninguna duda. Un ejemplo de acción y consecuencia guiado por una conducta ética, la de situarse siempre al lado de los más débiles, que condicionó toda su vida y los versos sencillos que hoy repasaremos y rememoraremos son un retrato fiel, íntimo y, sin duda alguna, muy bello, de este gran hombre que fue Martí. Hasta aquí, estas pequeñas y humildes reflexiones acerca del hombre más puro de la raza, como se refería a él, a su gran admiradora, Gabriela Mistal. Muchísimas gracias por su atención. A la realización de las ediciones críticas de las obras completas de José Martín. Pedro Pablo, doctor en Ciencias Históricas, miembro efectivo de la Academia de Ciencias de Cuba, de la Academia de Historia de Cuba, del Tribunal Nacional de Categorías y Grado Científico, del Consejo Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, el doctor Rodríguez López, es, además, vicepresidente de la Academia de la Historia de Ciencias de Cuba, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas 2009, Premio Nacional de Historia 2010, Premio Nacional de Investigación Cultural 2017 y de la Asociación de Latinoamericanistas de Estados Unidos. Por segunda vez en Santander, nos acercará una vez más al pensamiento de José Martín. Adelanto, doctor. Sobre ese minicurrículo que acaban de leer, no le hagan mucho caso a todos esos títulos y premios. Yo soy un cubano que me gusta bailar, que me gusta cocinar, que me gusta atender a mis hijas, que son dos mujeres, que yo quiero mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, también usted me ha robado parte de lo que quería decir. Por lo tanto, yo voy a partir de lo que ella señaló acerca de la importancia de Martín. Ustedes tienen el texto todos, ¿verdad? Entonces, yo voy a recapitular un poco las ideas iniciales en las que efectivamente sigo el camino de ella. Y es decir, y tratar de explicar sobre todo el porqué de la actualidad de Martín. Actualidad que no es sólo para Cuba, que tendría hasta de cierta manera una lógica, ¿no? Fue cubano el hombre que organizó la última guerra por independencia y el que habló de la manera que habló sobre los problemas de su tiempo, sino que ha ocurrido en los últimos 30, 40 años una cosa interesantísima, y es que Martín, que pasó a la historia primero como el hombre de la independencia, cosa que ha seguido siendo para los cubanos, desde luego, el que logró organizar y unir a los cubanos para empezar la última guerra en tal sentido, y en la cual murió en combate. Pero en segundo lugar, cómo después se convirtió en la gran figura del mundo literario y cultural cubano. Ya en el siglo XX, las varias generaciones de cubanos de ese siglo lo fueron viendo de esa manera, e inclusive varias generaciones de personas del mundo cultural de Hispanoamérica y de la propia España, Fernando de los Ríos, que escribió cosas maravillosas sobre Martín, por ejemplo, para pensar en un español, hubo muchos más y hay muchos más. Aquí en España, por suerte, hay una buena cantidad de estudiosos, muy significativos de la obra de Martín. Bueno, digamos que creció la dimensión literaria de Martín, y sobre todo del poeta. Fue el político y el poeta. Después vino también una apreciación importante, que señalaron algunos, pero que fue cobrando fuerza a partir de los años 40 y 50 del siglo pasado, y que cobró mucha fuerza con el triunfo de la Revolución Cubana, que fue el alcance revolucionario del pensamiento de Martín. No sólo en lo referido a su enfrentamiento a lo que entonces comenzaba a formarse en los Estados Unidos, un país con un grupo dominante, con sectores económicos y políticos expansionistas que intentaban, y así lo hicieron, convertir a la que Martín llamó Nuestra América en una especie de extensión del dominio de su país, controlado, que controló hegemónicamente nuestra región. Bueno, 20 años después de la muerte de Martín, si uno mira la América hispana, después de 1900, hacia 1920, Martín murió en 1895, se dará cuenta de que Estados Unidos tenía ocupado Santo Domingo, bueno, la República Dominicana, Haití, Puerto Rico, donde siguen, los cubanos todos queremos un Puerto Rico libre. Bueno, Cuba tenía una cosa que se llamaba la enmienda PLAT, que le daba derecho a los Estados Unidos, y este era un apéndice de la Constitución cubana, sin permiso del gobierno de Cuba, podían intervenir, cuando así lo estimaran, en los asuntos de Cuba, e inclusive desembarcar tropas y gobernar el país. Pero ocuparon Nicaragua, ocuparon Panamá, bombardearon Veracruz en México, amenazaron a Venezuela, bueno, separaron Panamá de Colombia, en fin, se estableció sobre Centroamérica y el Caribe. Hacia 1920 había un control territorial, inclusive, de la región por parte de los Estados Unidos, lo cual Martín había previsto. Y claro, yo diría que los finales del siglo XX y los principios de este, nuestro siglo, ahora tan complicado con la COVID, bueno, nos hacen, nos tienen que hacer reflexionar sobre una nueva, no, una dimensión de Martín quizás no tan observada, y que es quizás la que explica por qué hoy tenemos una coreana enamorada de Martín que escribió una biografía de Martín en coreano, yo no sé lo que dice ahí, pero bueno, ella se fue, ella estudió con nosotros allá mucho, un año entero a Martín, tradujo muchos textos de Martín y se embulló y escribió además una biografía de Martín. No debe ser un mal libro porque además ganó un premio con eso allá en Corea, en Corea del Sur. Hay una preciosa muchacha de la India que llegó a Cuba, y es Tamil. Ustedes saben que en la India hay muchas etnias y muchos grupos desde el punto de vista étnico. Bueno, los tamiles que habitan en el sur de la India, en el Sri Lanka, que es su nombre original, la muchacha no tenía la menor idea de quién era Martín, pero también estuvo trabajando con nosotros. Lamentablemente no se enamoró de mí, pero se enamoró de Martín. Y qué bueno, porque entonces publicó, bueno, ahí lo publicó en su idioma, pero también en inglés, y ahí lo pude leer y darme cuenta de qué estaba haciendo. Un pequeño libro, una biografía de unas 40, 50 páginas, pero que nos estaba entregando a Martín en la lengua aquella. Un amigo paraguayo tradujo los versos sencillos de Martín al guaraní. Y yo les digo esto una cosa, el guaraní es precioso, es una lengua musicalísima y encantadora. Y entonces de pronto yo lo oía leyendo aquello y me decía, caramba, es como si Martín hubiera escrito en guaraní. Hay amigos mexicanos que han traducido a Martín algunas lenguas propias, originarias de las culturas mexicanas, al maya de Yucatán, al náhuatl, en fin. No le hablo de las lenguas de Europa porque a todas han sido traducidos textos de Martín. Y hay estudiosos de la obra martiana prácticamente, yo diría, en buena parte de los países del mundo. Una vez se nos apareció un señor de China y estuvo allá como un año haciendo otras cosas y como al año ha mandado un libro así enorme con Martín en chino. Tampoco entiendo lo que hay ahí, pero bueno, el hombre tuvo aquello de enviarnos una lista, ya en español, con lo que había puesto allí de traducido de Martín y con una idea general de su texto. Y un buen día nos avisan de la Embajada Cubana en Japón que había una editorial japonesa, siempre los asiáticos en gran escala, ¿no?, que querían hacer una edición de obras escogidas de Martín. Y bueno, editaron tres volúmenes, tres tomos, 50.000 ejemplares, claro, cuando uno piensa en la cantidad de japoneses que hay, uno dice, parece que no es una edición tan grande, pero para nosotros es grande, ¿no? Y a mí me tocó atender a larga distancia la traductora, sabía español, pero no tenía cultura hispánica. Me preguntaba, ¿y qué hacía Martín hablando del lavapiés? ¿Es que se iba a lavar los pies a ese lugar? Yo tenía que explicarle, no, es un barrio de Madrid, Martín vivió allí. Y, en fin, eran este tipo de consultas propias de una cultura hispánica que evidentemente la traductora no tenía. Pero, ¿por qué les digo todo esto? Porque yo diría que estamos viviendo una época en que se está universalizando cada vez más el conocimiento de la obra, el pensamiento y sobre todo el interés por Martín. Yo creo que eso no es casual. A mí me parece que eso no es casual y es lo que les explico al principio del texto, que no les voy a leer esta primera parte porque ustedes lo tienen ahí, en que efectivamente, y como decía ella, estamos viviendo sin duda una gran crisis espiritual, una gran crisis de valores. Eso viene desde finales del siglo pasado y se ha acrecentado durante el presente siglo. Hoy, no sé ya ni cómo expresarme, ahorita estábamos hablando del Papa. Hasta el Papa resulta que hoy es un hombre que está una y otra vez insistiendo en los problemas del mundo de hoy. Yo diría que está conmoviendo a su propia iglesia. Hay una crisis moral, hay una crisis moral, hay una crisis de valores en el mundo. Y es una crisis de valores que está sustentada en que hoy tenemos quizás más miseria que en otros tiempos, más hegemonías, más concentradas que en otros momentos, más guerras, más devastaciones, más pueblos que se mueren de hambre, pueblos destruidos. Los Medio Orientes, es un desastre desde el punto de vista de lo que ha ocurrido allí y de lo que sigue lamentablemente ocurriendo en muchos casos. Para algunos, como que el mundo no tiene salida. Y cuando uno empieza a leer a Martí, se da cuenta también de lo que nos decía nuestra amiga María Rosa. Y es que Martí siempre estuvo en una postura muy clara al respecto. La solidaridad humana es imprescindible. El bien del hombre es imprescindible. La ética, la eticidad de Martí, que yo diría que es como el cemento que aglutina ese edificio, ese enorme, como una catedral de esas gigantescas de la Edad Media, como esa hermosa catedral de Toledo, que a mí me gusta tanto. Bueno, quiero decir con esto que la eticidad martiana es decisiva, porque Martí siempre estuvo hablando de valores. Cuando llegó a España, la primera vez que escribió un libro contando los horrores, no solo físicos, sino morales, de la prisión que él vivió, cortando piedras y sometidos a castigos físicos y muriendo con montones, los presos en aquellas canteras de La Habana. Y no hubo odio en su palabra. Así lo escribió, no tengo odio. Y escribo esto para que el pueblo español sepa lo que están haciendo en su nombre en Cuba. Es decir, se dirigió al pueblo español. Y yo me atrevería a decir que, sin dudas, uno de los cubanos que mejor entendió el alma española y que mejor compartió el alma española, se llama José Martí. Y no solo de la España de Madrid, yo diría de las Españas. Como suelen decir algunas personas aquí en los últimos tiempos. Porque lo dijo en los versos sencillos, para Aragón, España, tengo yo mi corazón. Allí tuvo una novia y estudió, describió un baile andaluz en los versos sencillos. Me voy a referir a eso más tarde. Y escribió una crónica deliciosa sobre un tablado que publicó antes de escribir los versos sencillos. Y habló una y otra vez también de los problemas de la política española de su tiempo. Logró un reconocimiento del general Martínez Campos, el hombre que restauró la dinastía borbónica. Si yo fuera de esa familia hoy, creo que le haría un monumento a Martínez Campos, porque los borbones siguen siendo los reyes de España. Bueno, Martínez Campos, que era un hombre conservador, él mismo lo decía. Sin embargo, tuvo la habilidad, yo diría la grandeza como político, de comprender que los cubanos se estaban transformando en una nacionalidad diferente. Y que había que efectuar un trato diferente con aquello. No lo logró con los políticos de su tiempo. Le voy a decir en las Cortes Españolas en 1893, como no hacemos las reformas, los Estados Unidos se están metiendo en Cuba. En Cuba ondea la bandera española. Económicamente, ya Estados Unidos decide más en Cuba que nosotros. Ya hemos perdido España. O hacemos reformas o ellos se apoderarán de Cuba. Cosa que no suele... Me he dado cuenta que he hablado con muchos amigos historiadores españoles y no saben de esto. Y les digo, leánse los informes a Cortes, los discursos en las Cortes, y verán que los de Martínez Campos respecto a Cuba estaban absolutamente claros en que había que efectuar un cambio de política. Y por eso recibió a Martínez cuando pasó por Santander y fue a Madrid. Y tomó la decisión de no enviarlo a Ceuta. ¿Estaría aquel hábil político tratando de evitar que aquel joven, que tiene que haberle llamado la atención, aquel joven brillante, decidido, respetuoso, afectuoso, podría convertirse en lo que llegó a ser, en un líder de una Cuba para la libertad, para la independencia, para la separación política del reino español? Es probable, era un hombre inteligente. Escribió en sus memorias, después que terminó la guerra, que se reunió con un general, con Antonio Maceo. Los dos grandes jefes militares cubanos fueron Máximo Gómez, nacido en Santo Domingo, y Antonio Maceo. Y escribió que esperó encontrarse con un rudo arriero y se encontró a un caballero cuando conoció a Antonio Maceo. Y aunque Maceo no aceptó la paz sin independencia, respetó a aquel hombre. Y cuando habló con Gómez, para lo mismo Gómez, le dijo, yo necesito usted para rehacer a Cuba, quédese aquí. Le dijo, no, es que no puedo vivir de nuevo bajo el dominio de ustedes. Yo me marcho de Cuba. Y él le dijo, tome usted mi pañuelo. Me regaló su pañuelo. Y Gómez se quitó el suyo, sucio, de la guerra, del hambre que pasaban aquellos patriotas. Y se lo dijo, dicen que Martínez Campos siempre lo guardó. Digo estas cosas porque a veces se resalta el lado terrible de las guerras. Y sin embargo, yo diría que por suerte para Cuba, hubo, sobre todo entre los militares, más que en los políticos españoles, muchos militares españoles de aquella época, que tuvieron una conducta muy digna. Defendían su gobierno, defendían su monarquía. Tenían una misión que cumplir, pero que supieron respetar también la decisión, la valentía y, como no, el deseo de aquellos patriotas cubanos. Eso explica por qué en el momento en que fue enterrado Martínez Santiago de Cuba, donde aún hoy reposan sus restos, nadie se atrevía a hablar, se preguntó, ¿alguien quiere decir algunas palabras? ¿Y quién habló? El jefe de la columna española, que en combate dio muerte a Martí. Y lo despidió porque dijo, era un hermano mazón, como yo. Y me siento en el deber de decir algo sobre este hombre, que era un hombre digno. ¿Habría leído aquel general español alguna de las obras de Martí? No lo sabemos. Si eso pasó en aquel momento, imaginémonos y comprendamos por qué antes, lo que yo llamo una crisis moral, esta crisis ética, cuando la gente empieza a sentir, porque Martí no solo se lee, se siente, Martí se va metiendo dentro de uno, porque Martí es una enseñanza y es un amor constante el que está entregando, por la humanidad, por el bien del hombre, uno se va, digamos, como que llenando de un deseo también de contribuir a esa obra de mejorar, de mejorar nuestra especie, de mejorar la vida, de mejorar la situación que se pasa por las distintas culturas. Y por eso estoy empeñado hace rato en una cosa, que es tratar de demostrar que Martí es importante para los estudios de pensamiento, filosóficos. No solo fue un gran escritor, no solo fue un poeta maravilloso, que sigue impresionando hoy, a pesar de los años transcurridos. No solo fue un escritor que transformó, ayudó a transformar nuestra lengua, la lengua misma que nos une a hispanoamericanos y españoles. Martí creó centenares de neologismo. Martí cultivó lo mejor del siglo de oro español y lo asimiló y lo incorporó al lenguaje del siglo XIX y escribió un español de una nueva manera que dejó admirado a los escritores españoles del siglo XX y que marcó rumbos para los escritores de Hispanoamérica, también del siglo XX. La vanguardia literaria del siglo XX quedó sorprendida cuando empezó a leer los versos de Martí. Pero además de eso, Martí fue constantemente un hombre llamando una y otra vez al cumplimiento del deber moral. En uno de sus últimos documentos que escribió para explicar el porqué de la independencia de Cuba, dijo lo siguiente, que cuando había un guerrero de Cuba en tiempos de la independencia, luchando por la independencia, lo hacía por el bien mayor del hombre, la confirmación de la república moral en América y el equilibrio aún vacilante del mundo. Y es lo que yo le digo a veces a los cubanos, no a personas en Cuba. Tendrían exactamente esa misma idea aquellos patriotas que se levantaron en armas. Decirle a aquellos campesinos, que eran buena parte de los soldados libertadores en Cuba, que había que luchar por el bien del hombre, no solo de Cuba, del hombre. La confirmación de una república moral en América, en el nuevo mundo, como se decía. Y también el equilibrio aún vacilante del mundo, es decir, porque Martí temía efectivamente lo que ocurrió. Que Estados Unidos interviniese en la guerra, que expulsase definitivamente a España de sus dominios coloniales y que se convirtiese en un factor hegemónico, ya no solo sobre Cuba, sino sobre todo el continente. Y yo creo que hay razones profundas que explican esto, no solo la ética, no solo los sentimientos. Es que también había una manera de pensar diferente. Martí es un hombre de la segunda mitad del siglo XIX, el momento en que comienza con fuerza a regarse por el mundo intelectual del llamado occidente, la filosofía positivista, que se basaba por un lado en la ciencia, ya la religión ocupa un segundo plano. La ciencia lo explica todo, la ciencia es todopoderosa. Así van pensando la constitución del mundo científico de finales del XIX, en el mundo en el que está apareciendo el gran capital monopolista, se están formando los primeros grandes monopolios en Estados Unidos, en Alemania, en la Gran Bretaña, los países que van a marcar el rumbo, en la propia Francia, los que después conducirán a la Primera Guerra Mundial, por el reparto del mundo. África se la están repartiendo graciosamente, las grandes potencias. Hay intentos por recuperar posiciones en algunos en América Latina, los británicos quieren quitarle más partes a Venezuela. Todavía existe ahí el conflicto por la Guayana. Guayana es nombre creado desde la época de los tiempos de España, como decimos en América. Eso no surgió ahora. La Guayana fue territorio que perteneció a la Capitanía General de Venezuela. Entonces, bueno, pues yo digo, Martí está viviendo una transición importante. Él tuvo conciencia de ello, escribió un trabajo formidable, el prólogo a un amigo poeta venezolano que escribió un poema del Niágara, las cataratas del Niágara. Bueno, aquello se convirtió más que en un análisis de la obra literaria del venezolano, en un análisis de la época histórica. Y entonces Martí ahí precisó que estaban cambiando los tiempos. Y como los tiempos cambiaban, cambiaban las ideas, cambiaban las maneras de ver el mundo, cambiaban las maneras de pensar. Y había que hacerlo pensando y poniendo en primer lugar el bien mayor del hombre. En uno de sus poemas, no es en los versos sencillos, es en los versos libres, habla del O magno, O con H, como el hombre magno, es un apócope, del hombre magno, el O magno. Y el magno, ¿por qué? Porque tiene poder, porque tiene recursos, porque tiene dinero. No, es O magno porque representa un bien moral, porque tiene valores morales que sustenta en el bien de los demás. Y hay que luchar, diría Martí, por el O magno. Yo creo que Martí, en su tiempo, y aunque durante muchísimo tiempo le pasó, o ha sucedido con Martí lo que sucedió con muchos pensadores de América Latina, que en las escuelas de filosofía se decía tranquilamente, hasta en las nuestras, no era en Europa, no era en Alemania, el país de los filósofos, o Francia, no, no, no. No, no, era en América Latina, se decía, en América Latina no hay filosofía. No ha habido un verdadero desarrollo de las disciplinas filosóficas. Y yo diría, bueno, lo que no hubo fueron los tratados. Bajo ese criterio, Ortega y Gasset sería un tonto. Y yo creo que, que bueno, haría falta leer Ortega y Gasset un poquito hoy. Ustedes saben, yo recomendaría eso a algunas personas. Porque en Ortega y Gasset hay cosas interesantes. Y no escribió tratados. Escribió de las cosas más diversas. Escribió ensayos. El ensayo fue la forma en que, ya en los finales del 19 y principios del 20, mucha gente empezaron a expresar una libertad de ideas, de cosas, que no trataban de ajustar a una explicación total del mundo. Eso fueron los grandes tratados. Eso fue la filosofía clásica alemana. Eso fueron los filósofos franceses del 19. La gran explicación de todo se explica en una doctrina filosófica. Ese no fue el caso de Martí. La filosofía de Martí viene dada en la atención a los problemas que fue, de los que se fue ocupando. A sus gran proyectos. Entonces, quiero leerles eso sí. Lo que yo digo, mis opiniones sobre la postura de Martí ante la llamada razón moderna, con la cual se explicó todo desde el final del 19 y durante buena parte del 20. Y ahora, en el siglo XXI, cuando un señor en los Estados Unidos se ha aparecido a finales del siglo pasado, diciendo que estábamos en la época del choque de civilizaciones. Dios mío, ¿a dónde nos va a conducir el choque de civilizaciones? A lo que está pasando en el Medio Oriente, hace mucho rato. Bueno. Les digo, sin mayores argumentaciones y con contadas citas, mis opiniones de cómo hay que acercarse al pensar filosófico de Martí. Y aquí estoy hablando de filosofía en el sentido más amplio de la palabra. Filosofía y poesía no son antitéticas. No son opuestas, como muchas veces profesores de filosofía, a la antigua, como digo yo, nos siguen presentando como que la filosofía es el pensamiento ordenado. Bueno, y la poesía son las cosas locas que se les ocurren a los poetas. No, 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 no. En todo, la filosofía, inclusive, sus orígenes. Hay esos que tantos hablan del occidente. Bueno, pues para los griegos la filosofía era poesía. Todos aquellos grandes filósofos griegos, lo que hacían eran poemas. El ensayo no existía, y mucho menos el tratado. Entonces, mis opiniones sobre este asunto. Primero, hay un pensamiento orgánico, riguroso y original en José Martí, moldeado en la cultura de su tiempo y en las posibilidades y desafíos que este tiempo le entregaba, más con la clara intención de su parte de abrirse al conocimiento de los tiempos pasados y al acervo que éstos ofrecían y el deseo absoluto de preparar un futuro mejor. ¿Qué dijo? Una frase que yo creo sintetiza esta idea. Para ser un hombre de todos los tiempos, hay que ser un hombre de su tiempo. Segundo, desde su precoja adolescencia, Martí expresó una voluntad de originalidad y rechazó repetidamente la imitación, la copia en cualquier campo de los saberes, de la expresión espiritual como las artes y la literatura y de la acción práctica como bases de la personalidad y el carácter del individuo y la sociedad. Tercero, sobre dos sustentos esenciales, se asentó su pensar. La ética de servicio, manifestada a su vez en el segundo sustento, en el segundo principio, su situarse siempre al lado de los oprimidos. ¿Qué dijo en su libro que tienen ustedes ahí? Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. Dijo en esos versos inolvidables y lo cumplió a lo largo de su vida. Cuarto, su concepción del mundo no era antropocéntrica. Miren qué diferencia con la que todavía hoy sigue existiendo, lamentablemente. Somos el centro del mundo, somos el centro del universo. La naturaleza y todo lo demás está para apropiarnos de ellos, para servirnos de ellos, a costa de lo que sea, no importa, aunque se destruya el mundo y de paso nos destruyamos nosotros. Para Martí, el ser humano y la sociedad, a su juicio, forman parte de la naturaleza. Toda su poesía, todos sus textos, todos sus discursos están llenos de pensamientos que nos indican eso. La historia, los regímenes sociales, fueron asentando la externidad del hombre respecto al resto de lo existente, concebido y clasificado por la modernidad ya en su época, por las ciencias, muy importante porque la ciencia era como la nueva religión, y por la moral imperantes como la naturaleza, cuya función es servir al hombre. Sin embargo, para Martí, así lo escribió, todo es naturaleza. Quinto, para Martí, el ser humano debe recuperar su condición natural, que significa recuperar la armonía con el resto de la naturaleza, y para la cual ha de abandonar todo, aquí invento una palabra, avestiamiento. Impulsado por las sociedades inarmónicas, la ética de servicio sacrificial era el camino para ello, para llegar a ser humano, el hombre magno, capaz de potenciar la capacidad humana de levantarse de sus caídas. Ahí estaba, quizás para Martí, la única grandeza del hombre, esa capacidad. Sexto, el bien y la virtud eran para él las razones de esa capacidad humana, el bien y la virtud, no el poder, no la sabiduría, no la brillantez, sustentadas por muchos en la idea de Dios, que para Martí no era el creador, sino el bien, y el bien, dice Martí, era portado, sin embargo, por cada ser humano dentro de sí, lo que había que enseñarlo a potenciar, ese bien que podía estar dentro de nosotros. Séptimo, para él la condición humana es la misma en toda época y en todas las sociedades. Por tanto, todas las épocas históricas, todas las culturas aportan a la especie humana y a todos los demás elementos de la naturaleza. Todas son respetables por ello y de todas hay que aprender y cultivarlas. Es asombroso la enormidad, la variedad, lo tremendo de la cultura martiana, que lo mismo hablaba de cualquier país de Europa, que se quedó admirado con las cosas que conoció. Imagínense ustedes y leyendo textos en inglés, que era donde más cosas había en la época, de la India antigua, de la China antigua, de las culturas americanas prehispánicas, lo que sabía del mundo azteca, del mundo maya, del mundo andino, es sorprendente. Y era porque se estaba leyendo todo lo que se escribía o lo que le llegaba a sus manos en esa época. Octavo, según Martí, la sabiduría radica no en la mera acumulación de conocimientos, sino en la preparación para la vida. Esa era la tesis, además, para él, de lo que era, porque era importante la educación. La educación, pues, debía ser de base científica para poner los nuevos conocimientos al alcance de todos, pero su fin era más amplio, aquí lo cito, preparar al hombre para la vida. Noveno, el pensar martiano no sigue las reglas expositivas y argumentativas de la razón occidental moderna. Lo que habitualmente se ha calificado como su lenguaje poético no implica solamente una importante cualidad literaria del escritor. Esa cualidad literaria es precisamente su modo particular de organizar su pensamiento a través de procedimientos literarios, sin seguir estrictamente la lógica de la razón moderna. No es porque A se da igual a y B se da igual a B. Martí piensa por imágenes y para entregar sus análisis, ideas y juicios se vale de una amplia gama de las figuras y recursos literarios, tales como el aforismo, la perífrasis, el símil, al igual que utiliza la narración y el diálogo, entre otros. Por eso, ni el tratado científico ni el gran sistema filosófico se incluyen en su escritura y sus conceptos o categorías no son limpias, ni exactas, sino creaciones originales que no pueden enclatarse en una definición cerrada. Martí suele acercarse por momentos a su tema. Piénsese en verdaderos conceptos propios como nuestra América para denominar a nuestra región o en República Nueva para de ese modo sintetizar las grandes transformaciones de la sociedad cubana que a su juicio debía cometer Cuba Libre. Décimo. Martí entonces no fue únicamente un brillante político capaz de unir a los patriotas, sino un sagaz pensador revolucionario que buscaba impulsar una sociedad diferente en la isla, una nueva cultura que aprovecharía de otros países lo que pudiera ser útil que su país y esta región escapacen al casi seguro dominio de Estados Unidos como efectivamente ocurrió y cuyas bases él asentaba en sólidos principios morales y éticos. Ahí están las bases filosóficas para mi juicio de Martí y quiero cerrar con algo que encontré hace pocos días lo había leído y no lo me había percatado pero me parece que debo compartirlo con ustedes. Escribí un pequeño texto sobre el tema. Estas son ideas que he sacado del conjunto del pensamiento de Martí pero en una fecha tan temprana como en 1881 en una sección de pequeñas notas que Martí escribía para un periódico de Venezuela la sección se llamaba la sección constante y ahí informaba de todo de los avances en la fotografía de los avances en el uso del color de los avances en las imprentas etcétera de todo habló de todo ahí y era muy informativo con lo que leía en periódicos en inglés en francés en español etcétera. Bueno pues ahí escribió lo siguiente escribió lo que les leo en verdad que suelen ser tachados de bárbaros los que no lo son sobre los templos paganos y casas de magnates cuyas ruinas salen cada día a luz se erigieron en Roma los templos católicos y en México la que fue magnífica Cholula ciudad de magnas iglesias es hoy ciudad pobrísima y la catedral de la capital se alzó sobre las piedras esculpidas y artísticas imágenes de piedra que adoraban los aztecas y entonces ¿qué dijo? fíjense esto está escrito en 1882 piensen que estaba pasando en el mundo ese pues la mayor parte de esa nota que la dedica Martí a describir como el sultán turco acuérdense que a Turquía se le empezó a llamar bueno acuérdense no si nosotros no vivimos en el 19 sépanlo lo que no lo sepan le llamaban el hombre enfermo de Europa porque el imperio turco todo el mundo quería que se desmoronara todo el mundo quería aprovechar algo del imperio turco y por eso se lo repartieron al final de la primera guerra mundial dice Martí que el sultán turco mandó a cuidar esto es textual los cedros históricos del monte Líbano caramba un símbolo de la cristiandad con cercas de piedra y guardianes para cada árbol e impedir así el acceso directo y las fogatas cercanas de los visitantes de todos los pueblos y creencias que afluyen al Líbano y recuerda también que los maometanos preservan de la ruina el templo de Salomón bueno Martín no fue maometano Martín no tuvo siquiera podríamos decir una cultura islámica quizás conoció algunas cosas es muy probable que haya leído bastante sobre ellos pero yo creo que estaba comparando como en el mundo aquel en ese hombre enfermo de Europa como se le decía entonces a Turquía sin embargo había un interés por conservar digamos culturas anteriores formas históricas anteriores de esa región del mundo que había tenido una historia tan larga entonces yo creo que en el fondo Martín le estaba diciendo a sus lectores esta pregunta ¿quiénes eran entonces los bárbaros y quiénes los civiles? y yo preguntaría entonces ¿tiene sentido manejar tales conceptos antitéticos? Bueno algunas de estas cosas las veremos en esta segunda parte en que nuestro gran organizador nos ha establecido en que hablemos y usemos como base a los versos sencillos a los versos sencillos a los versos sencillos y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, monte soy. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores, y de mortales engaños y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza. A las nas herví en los hombros de las mujeres hermosas, y salir de los escombros volando las mariposas. He visto vivir a un hombre con el puñal al costado, sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado. Rápida como un reflejo, dos veces vi el alma, dos, cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós. Temblé una vez en la reja, a la entrada de la viña, cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca, cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcaide llorando. Oigo un suspiro a través de las tierras y la mar, y no es un suspiro, es que mi hijo va a despertar. Si dicen que del joyero tomé la joya mejor, tomo a un amigo sincero y pongo a un lado el amor. Yo he visto al águila herida volar al azul sereno, y morir en su guarida la víbora del veneno. Yo sé bien que cuando el mundo cede, lívido, al descanso, sobre el silencio profundo, murmura el arroyo manso. Yo he puesto la mano osada, de horror y júbilo yerta, sobre la estrella apagada, que cayó frente a mi puerta. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere, el hijo de un pueblo esclavo, vive por él, calla y muere. Todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo como el diamante, antes que luz, es carbón. Yo sé que el necio se entierra, con gran lujo y con gran llanto, y que no hay fruta en la tierra, como la del campo santo. Callo y entiendo, y me quito la pompa del rimador, huelgo de un árbol marchito, mi museta de doctor. Yo sé de Egipto y Nigrisia, y de Persia y Cenofonte, y prefiero la caricia del aire fresco del monte. Yo sé de las historias viejas del hombre y de sus rencillas, y prefiero las abejas volando en las campanillas. Yo sé del canto del viento, en las ramas bocingleras, nadie me diga que miento, y lo prefiero de veras. Yo sé de un gamo aterrado que vuelve al redil y expira, y de un corazón cansado, que muere oscuro y sin ira. Odio la máscara y vicio del corredor de mi hotel, me vuelvo al manso bullicio de mi monte de laurel. Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar, el arroyo de la sierra, me complace más que el mar. Denle al vano el oro tierno, que arde y brilla en el crisol. A mí denme el bosque eterno, cuando rompe en él el sol. Yo he visto el oro hecho tierra, barbullendo en la redoma. Prefiero estar en la sierra, cuando vuela una paloma. Busca el obispo de España, pilares para su altar. En mi templo, en la montaña, el álamo es el pilar. Y la alfombra es puro helecho, y los muros abedul, y la luz viene del techo, del techo de cielo azul. El obispo por la noche sale, despacio a cantar. Monta callado en su coche, que es la piña de un pinar. Las jacas de su carroza son dos pájaros azules, y canta el aire y retosa, y cantan los abedules. Duermo en mi cama de roca, mi sueño dulce y profundo. Rosa una abeja mi boca, y crece en mi cuerpo el mundo. Brillan las grandes molduras, al fuego de la mañana, que tiñe las colgaduras de rosa, violeta y grana. El clarín, solo en el monte, canta al primer arrebol. La gasa del horizonte prende, de un aliento el sol. Díganle al obispo ciego, al viejo obispo de España, que venga, que venga luego, a mi templo, en la montaña. Yo visitaré anhelante los rincones donde a solas estuvimos yo y mi amante, retosando con las olas. Solos los dos estuvimos, solos, con la compañía de dos pájaros que vimos, meterse en la gruta umbría. Y ella, clavando los ojos, en la pareja ligera, deshizo los lirios rojos que le dio la jardinera. La madre selva olorosa acogió con sus manos ella, y una madama graciosa, y un jazmín, como una estrella. Yo quise, diestro y galán, abrirle su quitasol. Y ella me dijo, ¡qué afán, si hoy me gusta ver el sol! Nunca más altos he visto estos nobles robledales. Aquí debe estar el Cristo, porque están las catedrales. Yo sé dónde ha de venir mi niña a la comunión. De blanco la he de vestir, con un gran sombrero alón. Después, del calor al peso, entramos por el camino, y nos dábamos un beso, en cuanto sonaba un trino. Volveré, cual quien no existe, al lago mudo y helado. Clavaré la quilla triste, posaré el remo callado. Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte, y es un abanico de plumas. Mi verso es como un puñal, que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor, que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido. Mi verso es un siervo herido, que busca en el monte amparo. Mi verso al valiente agrada. Mi verso breve y sincero, es del vigor del acero, con que se funde la espumas. Bueno, han oído ustedes ahí los primeros, los primeros cinco, ¿no? Sí, los primeros cinco versos sencillos, son cuarenta y seis. Si lo fuéramos a clasificar, tarea difícil, yo diría que imposible, habría que decir que en veintiséis hay pensamientos filosóficos. En treinta y tres, está el autor directamente. Fíjense cuántas veces dice yo, yo, o usa verbos en la primera persona del singular. Es yo. Martí se desnuda, Martí está entregándose, Martí está diciendo cómo es él. Vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Me interesa el sultán turco, me interesa Nueva York, me interesa Venezuela, me interesa Cuba, me interesa España, me interesa también el mundo asiático, me interesa la India, me interesa Japón, me interesa el mundo árabe. Hay, podríamos decir, el patriotismo directo, claro, expreso en torno a Cuba, está solo en cuatro. Y sin embargo uno dice, caramba, de alguna manera es lógico que este patriotismo aparezca enmarcado en toda esta mirada sobre un universo que no es solo geográfico, es cultural, es histórico y es además de sentimientos. Martí se revela contra la esclavitud. Hay un poema en que habla de eso, del niño que vio al esclavo colgado en el seibo del monte, en el árbol del monte, y juró lavar con su sangre el crimen. Está, lo vieron ustedes, un verso en el que habla de cómo tiene que entregarse a su país. Está ese verso, bueno, cada vez que uno llega a Aragón, todo el mundo se lo sabe. Es el que venía después, ¿no? Casi, casi. Para Aragón en España tengo yo en mi corazón un lugar todo Aragón, franco, fiero, fiel, sin saña. Es el hombre que vivió la insurrección de Aragón cuando él estaba allí, y que se sintió, se sintió compartir con la gente de Zaragoza. Pero hay además un manejo de los recursos poéticos y literarios tremendos. Hay cuatro que son narraciones, hay cuatro poemas que son narraciones. ¿Eh? Pensemos. Si quieren que de este mundo lleve una memoria grata, llevaré, Padre Profundo, tu cabellera de plata. Si quieren, por gran favor, que lleve más, llevaré la copia que hizo el pintor de la hermana que adoré. Si quieren que a la otra vida me lleve todo un tesoro, llevo la trenza escondida que guardo en mi caja de oro. Para Aragón, en España, tengo yo en mi corazón un lugar todo Aragón, franco, fiero, fiel, sin saña. Si quiere un tonto saber por qué lo tengo, le digo que allí tuve un buen amigo, que allí quise a una mujer. Allá en la vega florida, la de la heroica defensa, por mantener lo que piensa, juega la gente la vida. Y si un alcalde lo aprieta o lo enoja un rey casurro, calza la manta el baturro y muere con su escopeta. Quiero a la tierra amarilla que baña el ebro lodoso, quiero el pilar azuloso de la anusa y de padilla. Estimo a quien de un revés echa por tierra un tirano, lo estimo si es un cubano, lo estimo si aragonés. Amo los patios sombríos con escaleras bordadas, amo las naves calladas y los conventos vacíos. Amo la tierra florida, musulmana o española, donde rompió su corola la poca flor de mi vida. Yo tengo un amigo muerto que suele venirme a ver. Mi amigo se sienta y canta, canta en voz que ha de doler. En un ave de dos alas, bogó por el cielo azul, un ala del ave es negra, otra de oro caribú. El corazón es un loco que no sabe de un color, o es su amor de dos colores, o dice que no es amor. Hay una loca más fiera que el corazón infeliz, la que le chupó la sangre y se echó luego a reír. Corazón que lleva rota el ancla fiel del hogar, va como barca perdida, que no sabe a dónde va. En cuanto llega a esta angustia, rompe el muerto a maldecir, le amansó el cráneo, lo acuesto, acuesto el muerto a dormir. Quiero, a la sombra de un ala, contar este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirio los ramos, y las orlas de reseda, y de jazmín, la enterramos, en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor, él volvió, volvió casado, ella se murió de amor. Iban cargándola en andas obispos y embajadores, detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador, él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce candente al beso de despedida, era su frente, la frente, que más he amado en mi vida. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor, dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí, en la bóveda helada, la pusieron en dos bancos, besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Callado al oscurecer, me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. El alma trémula y sola padece al anochecer. ¡Ay, baile! Vamos a ver la bailarina española. Han hecho bien en quitar el banderón de la acera, porque si está la bandera, no sé, yo no puedo entrar. Ya llega la bailarina, soberbia y pálida llega. ¿Cómo dicen que es gallega? Pues dicen mal, es divina. Lleva un sombrero torero y una capa carmesí, lo mismo que una lelí que se pusiese un sombrero. Se ve de paso la ceja, ceja de mora traidora, y la mirada de mora, y como nieve la oreja. Preludian, bajan la luz, y salen bata y mantón, la virgen de la Asunción, bailando un baile andaluz. Alza retando la frente, cruza hacia el hombro la manta, en arco el brazo levanta, mueve despacio el pie ardiente. Repica con sus tacones el tablado salamera, como si la tabla fuera tablado de corazones. Y va el convite creciendo en las llamas de los ojos, y el manto de flecos rojos se va en el aire meciendo. Súbito, de un salto arranca, húrtase, se quiebra, gira, abren dos la cachemiga, ofrece la bata blanca. El cuerpo cede y ondea, la boca abierta provoca, es una rosa la boca, lentamente taconea, recoge de un débil giro el manto de flecos rojos, se va cerrando los ojos, se va como en un suspiro. Baila muy bien la española, es blanco y rojo el mantón, vuelve fosca a su rincón, el alma tremora y sola. Yo tengo un paje muy fiel que me cuida y que me gruñe, y al salir, me limpia y bruñe mi corona de laurel. Yo tengo un paje ejemplar que no come, que no duerme, y que se acurruca a verme, trabajar, y sollozar. Salgo, y el vil se desliza, y en mi bolsillo aparece, vuelvo, y el terco me ofrece una taza de ceniza. Si duermo, al rayar el día, se sienta junto a mi cama, si escribo, sangre derrama, mi paje en la escribanía. Mi paje hombre de respeto, al andar castañetea, y él a mi paje y chispea. Mi paje es un esqueleto. En el bote iba remando por el lago seductor, con el sol que era oro puro, y en el alma más de un sol. Y a mis pies vi de repente, ofendido del hedor, un pez muerto, un pez hediondo, en el bote remador. Por donde abunda la malva y da el camino en mi rodeo, iba un ángel de paseo, con una cabeza calva. Del castañar por la zona la pareja se perdía. La calva resplandecía lo mismo que una corona. Sonaba el hacha en lo espeso, y cruzó un ave volando, pero no se sabe cuándo se dieron el primer beso. Era rubio el ángel. Era el de la calva radiosa, como el tronco a que amorosa se prende en la enredadera. Yo no puedo olvidar nunca la mañanita de otoño, en que le salió un retoño a la pobre rama trunca. La mañanita en que en vano, junto a la estufa apagada, una niña enamorada le tendió al viejo la mano. Vino el médico amarillo a darme su medicina, con una mano cetrina y la otra mano al bolsillo. Yo tengo allá en un rincón un médico que no manca, con una mano muy blanca y otra mano al corazón. Viene de blusa y casquete, el grave del repostero, a preguntarme si quiero o málaga o pajarete. Díganle a la repostera que a tanto tiempo no he visto que me tenga un beso listo al entrar la primavera. En el alféizar calado de la ventana moruna, pálido como la luna, medita un enamorado. Pálida en su canaté, de sedá tórtola y roja, Eva, callada de soja, una violeta en el té. Bueno, no hay una postura filosófica en este mismo, en el que está hablando de Aragón. Hay una postura filosófica histórica. ¿Amos la tierra, Florida, musulmana o española? Está claro que había estudiado la historia de España desde la escuela primaria. Nos está diciendo que para lo importante es esas culturas y esas personas y lo que pudieron aportar. Ya sea en los ocho siglos de la España musulmana, ya sea en la España que inauguran, vamos a decir así, los reyes católicos. Pero fíjense cómo recuerda a la anusa y a Padilla allá en Aragón y cómo encuentra bien cuando un alcalde lo aprieta o lo enoja a un rey casurro, hasta el rey, bueno, que el baturro calce su manta y muela con su escopeta. Es decir, está encontrando válido esa defensa de sus intereses del pueblo de Aragón. O sea, observen que el sentido patriótico de Martín no se cierra con Cuba porque para él, y así lo escribió, patria es humanidad. Lo escribió así en uno de sus textos en prosa. Y si patria es humanidad, entonces yo tengo que entender dónde puede haber algo justo y dónde puede haber algo de un principio ético, sea donde fuere y me tengo que mover a partir de eso. Y de ahí viene entonces que Martín organizara una guerra que no podía tener odios, una guerra que llama al español a formar parte de ella, al hijo del español como él mismo a buscar en Cuba lo que quizás no había podido encontrar en España. Eso nos explica por qué en la guerra del 95 en Cuba hubo cinco generales españoles. ¿Por qué de los 15.000 o 20.000 hombres que al final de la guerra estaban luchando contra el ejército español había alrededor de 5.000 españoles? Eso nos explica por qué también en las guerras anteriores hubo otros generales que alcanzaron sus grados en el ejército cubano, no en el español. La mayoría de ellos no eran soldados, eran gente que aprendieron a pelear en la guerra de Cuba. Eso explica también por qué Martí está llamando a que el español que vive en Cuba tiene su lugar en la república. La república es también para el español como lo es para el negro. El negro que está echado a un lado que aunque se acabó la esclavitud no tiene todo el reconocimiento que debiera tener. Ni siquiera puede disfrutar de los mismos derechos aunque aparentemente le hayan sido concedidos. O sea que hay una preocupación y un interés por buscar un país diferente en aquella república. Y todo esto está aquí en los versos sencillos. Aquí está, si nos vamos mirando cada uno de estos versos nos vamos a encontrar. Y yo diría hasta algunos a primera vista vamos a decir misteriosos que todavía la gente discute qué es lo que quiso decir. Y yo creo que quizás a veces se discute y se habla no queriendo ver quizás el mensaje más profundo que podría haber en ellos. Yo pienso cuando me alegro como un escolar sencillo en el canario amarillo que tiene el ojo tan negro. las discusiones que yo he oído de qué quiso decir con el ojo tan negro del canario y a veces me pregunto y aquí un mensaje no sería otro. Aquí hay una imagen. ¿Por qué tenemos que estar buscando el color negro del ojo del canario? Esto es poesía. Martí además escribe siempre con una riqueza de imágenes tremenda. Estos versos tienen dos cosas a su favor además para popularizarse como lo han sido la gente se lo sabe de memoria mucha gente en Cuba se lo sabe de memoria ¿por qué? Porque está manejando el octosílabo el octosílabo dicen los estudiosos de la lengua que nuestra lengua suele ser mi octosílabo inclusive en el lenguaje hablado el octosílabo se pega y la rima esta rima consonante que él busca y que lo logra y que le nace le brota le surge con una facilidad tremenda contribuye a ello y por eso ha sido llevado tantos versos sencillos a la música porque la música también entre otras cosas es matemática ¿no? es tiempo es tiempo que se mide igual que se mide la palabra en un poema entonces realmente yo creo que esta es una obra que como usted decía dentro de su sencillez no hay simpleza por eso los traductores en inglés pasan tanto trabajo porque siempre la única palabra que tiene el inglés que no es nunca será de la riqueza de la lengua española yo lo pienso así me encanta decírselo a mis amigos norteamericanos la lengua de ustedes es muy limitada la nuestra es buenísima es tremenda y además se enriqueció tanto con todas las palabras que hemos inventado también en América que ahora todos compartimos esta lengua es una maravilla y hay a ustedes que nada más que pueden decir simple y de ahí no salen con eso tienen que decir muchas cosas no sencillo es mucho más es mucho más que simple y yo creo que eso pasa en estos en estos versos y no quiero quiero cerrar simplemente diciéndoles nunca los terminó nosotros pasamos un trabajo enorme para hacer la edición crítica de sus versos libres porque son hojas con tachaduras enmiendas con versiones que no no se decidió una palabra tachada y puestas dos probables una arriba y una abajo pero ahí está ese otro trabajo que nosotros mandan en estos días demostrar cómo al igual que en los versos sencillos están en sus versos libres él le llamaba mis endecasílabos eran versos eran versos de once de once sílabas con cosas como estas con esto quisiera cerrar dos patrias tengo yo o son una las dos Cuba y la noche hay que pensar Cuba y la noche bueno yo podría decir la noche ¿por qué? porque él escribía mucho de noche porque él tenía que hacer las tareas para ganar el pan traducir dar clases escribir para los periódicos claro que eran tareas que no le desagradaban yo estoy convencido que era un hombre que escribía con un entusiasmo tremendo y que en sus crónicas periodísticas está también su filosofía escribió una crónica sobre el general Grant aquel hombre que dirigió los ejércitos del norte contra el sur en los Estados Unidos cuando murió y es un estudio de cómo se forma un líder político en los Estados Unidos como un hombre que a los 40 años por no ser sobrio así escribe que genialidad para decir que era un borracho por no ser sobrio lo sacaron del ejército y a la vuelta de unos años estaba dirigiendo un ejército de varios millones de hombres que contraste y aquel hombre que llega a ser presidente en varios turnos en los Estados Unidos y que se convirtió en el norteamericano más famoso de su tiempo porque le dio la vuelta al mundo después y quedó como el símbolo no solo en el billete de 50 dólares sino también como en su momento como el símbolo del que logró la victoria sobre los que querían romper aquel estado a veces me pregunto ¿qué hubiera pasado en el mundo si se hubieran quedado en dos estados diferentes el norte y el sur la victoria por donde hubiera ocurrido entonces bueno pero esos son sueños de historiador la verdadera historia es que efectivamente lograron mantener la unidad bueno pues en esas crónicas periodísticas está también esa filosofía como está en sus discursos como está en sus cartas la obra de Martí es total es una obra que no tiene tiene salidas expresivas diferentes pero tiene unas bases comunes tanto en el plano literario estrictamente como en el plano del conjunto de sus ideas por eso siempre llamo la atención de que es importante no quedarse nunca con un solo texto de Martí queremos tratar un punto queremos conocer alguno hay que buscar cómo él lo fue manejando en distintos momentos y en distintas formas expresivas quizás la más rica de ustedes dirán este hombre que cosa es poeta o es historiador no yo no soy poeta escribí poesía a todas las muchachas de las cuales me enamoraba en la adolescencia pero no todos eran ripios ninguna valía un centavo sino que soy historiador pero me doy cuenta de que el valor de la expresión literaria es a veces más decisiva que la más rigurosa de las academias y yo creo que eso es lo que pasa con los textos de Martí incluidos los versos sencillos que si los terminó que si los vamos a decir que los pulió todo lo que lo tenía que pulir y lo publicó él mismo claro después tuvo por suerte por suerte tuvo que hacer la edición pagándola él mismo y regalándosela a todos sus amigos porque por supuesto no fue un bestseller que fue a parar las librerías ni nada por el estilo y como digo a veces bromeando dos amigos de Martí se encontraron en la esquina de la oficina que tenía en Nueva York y uno venía con un letra abajo del brazo y el otro le dijo te regaló los versos sencillos también ya yo los tengo porque de pronto no se empieza a encontrar ejemplares muchos ejemplares conservados por las familias de aquellas personas que los recibieron ahí está esa riqueza que ha llevado a muchos compositores no solo cubanos sino de otros lugares a utilizar los versos sencillos en sus composiciones lo cual sin duda ha contribuido a que sean muy conocidos una y otra vez por tanto quisiera cerrar esta idea con quisiera cerrar mis palabras no solo con una incitación a leer a Martí y a disfrutarlo realmente yo no puedo dejar de decirles que a veces estamos trabajando con un texto de Martí para la edición de algunos de esos tomos de esa edición que hacemos nosotros de la edición crítica y de pronto siempre los hacemos en altavoz las lecturas porque la lectura en altavoz es la que te da bien los matices de pronto leemos algo casi siempre que lees soy yo y digo ustedes oyeron lo que nos está diciendo y de pronto nos deshacemos nos olvidamos lo que estamos 20 minutos discutiendo y conversando de esa frase de esa idea de esa imagen tan llamativa que ha usado y que desde luego llamó la atención de todos sus contemporáneos y miren ustedes nos sigue llamando la atención bueno ese José Martín que yo creo que mientras más tiempo pasa cosa sorprendente más universal se hace muchas gracias buenas noches a todos un saludo muy especial a todos los miembros de la mesa doctor Pedro Pablo siempre es un placer escucharlo a usted buenos saludos a todos las personas que nos acompañan en esta noche yo quiero iniciar agradeciendo al profesor Jorge Capote la invitación a participar y clausurar que gran momento la conmemoración de los 142 años del paso de José Martí por acá por Santander y 130 aniversario de sus versos sencillos en las dos ediciones anteriores en las que hemos participado hemos aprendido conocido y hemos sentido un poco más momentos y pasajes de la vida de José Martí algunos de ellos lamentablemente no han sido muy estudiados todavía por la por la historia pero el solo hecho de estar aquí escuchar participar ya constituye para nosotros un privilegio por lo menos para mí lo siento lo siento así el propósito de conmemorar a Martí no consiste solamente en recortarlo sino también para nutrirnos de su pensamiento de su obra y para sentir cada día la voluntad de mantener la lucha por la independencia y la soberanía de nuestra de nuestra nación hoy conmemorar a Martí tiene una gran significación nuestro país día a día sufre y enfrenta un combate ideológico un combate a la mentira un combate en las redes sociales un combate comunicacional que adquiere dimensiones a veces increíbles y que hasta el momento no las hemos podido controlar a nivel internacional que incluye la manipulación incluye la mentira incluye hechos de violencia y todos los actos que puedan para derrocar una nación desde su cultura incluso desde su historia y en ese combate yo creo que conmemorar y recordar a José Martí nos reafirma y nos hace perseverar cada vez más en la construcción del socialismo que para nosotros es tan importante realizando también importantes aportes a la solidaridad al internacionalismo porque como él nos le da la patria es humanidad estudiar a Martí y profundizar en su obra en su pensamiento es una invitación también a la reflexión a la reflexión colectiva sobre nuestras realidades sobre nuestras aspiraciones y sobre nuestros sueños que deben conducirnos a una patria con todos y para el bien de todos autor de una obra universal es fuente de conocimiento y de consulta para todas las generaciones de cubanos el contenido estilo y belleza de su obra lo presentan como un intelectual de vasta cultura y un destacado precursor del modernismo literario hispanoamericano quiero agradecer una vez más a todas las instituciones en especial a la biblioteca central que una vez más nos acoge en esta en esta sala agradecer a todas las personas que han estado presentes y que han participado en este sencillo pero emotivo acto y y también bueno felicitar a todos por el éxito de esta de esta jornada a mí me gustaría concluir un poco también mirando hacia hacia el futuro de las relaciones entre Cuba y Cantabria y como pudiéramos nosotros lograr fortalecer y seguir desarrollando esas relaciones quizás a partir de Martín que se constituyen ese nexo que nos una a todos y que nos lleva a realizar otras actividades y otros eventos en el que el pensamiento la cultura y la historia pues nos vuelvan a traer acá en otro momento muchas gracias nuevamente a todos yo igual me me una al llamado que hace el doctor Pedro Pablo creo que estudiar a Martí vale la pena no solo desde el punto de vista del conocimiento y la historia sino para para la vida cotidiana gracias y buenas noches por su apoyo siempre decisivo e importante a nuestro empeño por sacar a la luz la historia de José Martín al gobierno de Cantabria pero en especial a la directora de administración local acción exterior y casa de Cantabria que nunca nos ha dicho que no y al representante de una de las instituciones más viejas de La Habana y de las más importantes que le extendió la mano a cuanto Cantabro llegó a Cuba a los exitosos pero fundamentalmente a los más desposeídos los más desvalidos los más marginados a nuestro amigo y compañero de colegio Andrés Liaño presidente de la sociedad benéfica montañesa o la sociedad montañesa benéfica de Cantabria en Cuba créanme que es precioso el panteón de Cantabria en La Habana él con la ayuda del gobierno de Cantabria una lucha tenaz por recuperar una joya arquitectónica de lo que es un monumento nacional en Cuba que es nuestro cementerio nacional de La Habana casas casas de Cantabria ayuda desvalido huérfano gente hijos de esta tierra que allí nunca les faltó un apoyo y hoy tampoco por eso los felicito a ellos especialmente a Pedro por haber venido en un momento no planificado y gracias por tu siempre enseñanza y gracias a todos a la